de la apariencia es del corazón ¡Lepra! ¡Ah! ¡Dios mío! ¿Por qué yo digo esto? Porque el Espíritu Santo me está moviendo a decirle a ti que me está escuchando, amigo cristiano y amigo que me está escuchando, que la manifestación de Cristo no se manifiesta valga la redundancia en la apariencia de un hombre ¡Ay! Porque yo estoy con este traje aquí, pero en la Cámara de Diputados hay muchísimo sinvergüenza y andan con trajes también ¡Ay Dios mío! ¡Por favor! Lo que quiero significar que el tiempo se aprovecha cuando tú manifiestas el amor de Dios en cada uno de de tus amigos, de tus hermanos dice, Pablo hablando, que bendigan y no maldigan, y Cristo dijo una palabra que me marcó para siempre, dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer si tiene sed, dale de beber, porque ascuas o vergüenza se manifiesta sobre su vida Excelencia Cristiana Televisión tu canal de conexión con Dios de intimidad y avivamiento para tu vida, tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios esta es tu plataforma un canal que transforma cada segundo en revelación ministrando la palabra de Dios todos los días síguenos en nuestras redes Excelencia Cristiana Televisión esta es tu plataforma Dios te bendiga, Dios te guarda en este hermoso día la paz de Dios sea con cada uno de ustedes que siempre están conectados sintonizando esta plataforma Excelencia Cristiana Televisión este es tu segmento saliendo del anonimato y como siempre tenemos básica, diferente pero con esencia del Dios Todopoderoso es un pastor que se ha puesto en la mano del Señor y el Señor está haciendo cosas extraordinarias con Él y su ministerio Él puede presentarse a la audiencia de excelencia bendiciones, bendiciones para cada uno de ustedes en esta hora lo bendigo con toda bendición del cielo soy el pastor Pedro García de la iglesia del avivamiento las 70 semanas ubicada y centrada en el sector de el 70 de Cristo Rey a su servicio y a su disposición para cuando ustedes me necesiten bendiciones de lo alto Amén ya ustedes escucharon y como siempre amados nunca estamos solos sino que estamos acompañados de un hombre del Señor un evangelista un chacho que Dios está haciendo cosas extraordinarias con Él también Él puede presentarse a la audiencia de excelencia Amén, amén bendiciones, bendiciones que el Dios del cielo les bendiga a cada uno de ustedes los que están ahí conectados esperando una palabra del Señor como bien dijo el ministro es un honor, es un privilegio compartir escenario con estos grandes hombres de Dios hombres llamados para marcar la historia así que Pastor Pedro bienvenido el escenario es suyo y que el Dios del cielo hable a través de sus labios Dios les bendiga me motivo en esta hora a bendecir con todo mi amor con toda la bendición del cielo a cada uno de los que van a escuchar este sermón que tengo para ustedes en esta hermosa hora voy a utilizar un texto bíblico fundamentado en el libro o la carta a los Efesios capítulo 5 del 15 en adelante y de ahí estaré meditando con ustedes y predicando la verdad de Dios dice así Efesios capítulo 5 versículo 15 al 20 dice de la manera siguiente mirad pues con diligencias como andéis no como necios sino como sabios aprovechando bien el tiempo porque los días son malos por tanto no seáis insensatos sino entendidos de cual sea la voluntad del Señor no os embriagueis con vino en lo cual hay disolución antes bien sed llenos del Espíritu hablando entre vosotros con salmos con himnos y cánticos espirituales cantando y alabando al Señor en vuestros corazones dando siempre gracias a Dios por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén Amén Poderoso poderoso es el Señor y me promuevo y me motivo a predicar la verdad de Dios fundamentado en el tema aprovecha bien tu tiempo Aleluya el tiempo es oro dice un refrán y verdaderamente el tiempo es más que el oro el tiempo hay que aprovecharlo en su máxima expresión sencillamente porque el tiempo no se devuelve tú puedes conseguir mucho dinero tú puedes multiplicar tu dinero tú puedes hacer cosas poderosas con el dinero pero no así con tu tiempo lo que viene ahora pasó ahora y no vuelve atrás el tiempo no vuelve para atrás por eso me motivo a decirte amigo que me está escuchando que el tiempo hay que aprovecharlo en su máxima expresión para que te vaya bien en todos los días de tu vida me llama la atención sobre una historia un relato de una señora que tenía una emergencia y la emergencia era que estaba llamando al 911 y cuando estaba llamando al 911 a los bomberos principalmente ella está atacando a los bomberos para que vengan que se aperciban que se aperciban para su casa porque tiene problemas entonces llama al seguro al seguro para que el seguro entonces la inscriba en el seguro porque ella no estaba en el seguro valga la redundancia que pasa que en el seguro hay que hacer algunos procedimientos de una vez a las personas no se inscriben en el seguro y para allá para que participen de los beneficios del seguro la señora está llamando desesperada al seguro es que yo que yo quiero que ustedes me den una póliza y el seguro le dice que no que no hay posibilidad inmediata la señora se desespera y le dice es que mi casa se está quemando ahora mismo ella en vez de aprovechar el tiempo y tener todas sus cosas en su lugar tener el seguro la póliza de seguro al día y pagándola religiosamente esperó hasta la última hora para poder tener la póliza de seguro hay muchas personas que están haciendo igual que esta señora en este tiempo principalmente en el pueblo de Dios si sencillamente porque hay muchas personas ahora que ellos preparan sus vidas y ellos programan su tiempo futuro ellos dicen en el tal tiempo voy a hacer tal cosa en tal tiempo voy a comprar un carro en tal tiempo me voy a casar en tal tiempo voy a hacer tal cosa y Dios a donde lo meten lo dijo por favor lo que quiero significar con esto que el tiempo hay que aprovechar en su justa dimensión porque los días son malos y es verdad que los días son malos en el año 2017 en 11 solo 11 meses del 2017 que transcurrieron en Estados Unidos lanzaron misiles a Siria definitivamente 59 misiles lanzaron a Siria porque el presidente de Siria se le ocurrió la brillante idea de enviar una plaga por medio a una una pandemia una pandemia se podría decir para matar a sus propios a sus propios correligionarios a sus propios ciudadanos y Estados Unidos le respondió con 59 misiles enviados a todos los estamentos de Siria gubernamentales pero en ese mismo año el ciclón María arrasó con Puerto Rico y destruyó parte de la nación tanto así que hoy en día todavía falta energía eléctrica en algunas naciones en algunos estados de Puerto Rico pero no solamente eso en Estados Unidos 68.5 millones de personas en los últimos 10 años han muerto a causa de la delincuencia y de las drogas y los atracos en diversas manifestaciones lo que quiero significar con esto que los días son malos cuando el apóstol enuncia la verdad y dice aquí que aprovechen bien el tiempo porque los días son malos en ese mismo momento unos meses más adelante Roma había sido invadida por Babilonia Roma había sido invadida por Babilonia unos meses más adelante lo que significa eso que el apóstol Pablo estaba advirtiendo a la iglesia de que tenían que aprovechar bien el tiempo porque los días iban a ser muy malos en este tiempo los días son tan buenos que un joven de 34 años en San Juan de la Maguana asesinó a su abuela para quitarle 59 pesos para fumárselo de drogas los días son tan buenos que un padre con 5 hijos habían 3 hembras y las 3 la violaban y todas tienen hijos hijos de él o sea que ella tiene hijos y hermanos a la vez y tío también yo creo lo que significa eso que los días son tan malos que las naciones principalmente en Estados Unidos hay más de 50 estados que han aprobado el matrimonio entre un hombre y otro hombre y una mujer con otro un hombre con otro hombre y una mujer con otra mujer y ahora en Brasil está una ley en el congreso para aprobarla de un trío que se casen 3 no sé si son 3 hombres o 3 mujeres yo creo que sé que hay un problema ahí lo que quiero significar con esto que los días son malos la Biblia dice en 2 Timoteo capítulo 3 oiga lo que dice que en los últimos tiempos vendrán hombres amadores de sí mismos que amarán más a su deleite que a Dios que serán intempestuosos factuosos malignos borrachones perversos todas las características de un hombre malo la tendrán en este tiempo los hombres y eso se está manifestando y el tiempo se está acortando el tiempo es tan simple que son 24 horas que tiene el día tiene 24 horas y 86 mil 400 segundos el día y esos 86 mil 400 segundos hay que aprovecharlo en su justa dimensión haciendo el bien la Biblia dice en el 5 en el capítulo 5 donde hemos leído que anden en amor aleluya por habersele multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriaría dijo Jesús y verdaderamente eso está concediendo en este tiempo ahora mismo en una comunidad que no voy a mencionar el nombre por ética los pastores están cada quien por su lado nadie se invita ni uno ni los otros se invitan se ha perdido el amor entre los hermanos y la Biblia dice que nos amemos y que compartamos en amor juntos y en armonía pero hay un problema y es que el enemigo de la justicia se ha incrustado en las iglesias para que el amor de Dios no se manifieste aleluya y una de las maneras que Dios quiere que nosotros manifestemos y aprovechemos bien el tiempo es andando en amor amándonos los unos a los otros manifestando su gloria su poder manifestando lo que nosotros debemos tener porque somos hechos en amor porque de tal manera amó Dios al mundo eso significa el amor manifestado de tal manera amó Dios al mundo eso significa el amor de Dios manifestado que ha dado a Jesucristo a la tierra para que nosotros nos amemos e imitemos su fe y su acción pero me llama la atención sobremanera que la gente desaprovecha el tiempo en estos tiempos valga la redundancia con fornicación con inmundicia con lascivia con odio con palabras deshonestas con necedades y un sinnúmero de cosas que hacen que el hombre desaproveche su tiempo el tiempo hay que aprovecharlo haciendo el bien aprovechalo el tiempo hay que aprovecharlo manifestando a Cristo en toda tu manera de vivir el tiempo hay que aprovecharlo no de apariencia aleluya el tiempo hay que aprovecharlo no de apariencia sino de manifestación del poder de Dios el evangelio no es apariencia el evangelio es manifestación de la gloria de Dios en su vida lo que quiero significar con esto es que el tiempo se aprovecha manifestando a Cristo en toda tu manera de vivir primera de Corintios capítulo 10 versículo 31 dice sea que comamos o que bebamos o que hagamos cualquier otra cosa hagámoslo todo para la gloria de Dios aleluya bendito sea su nombre para siempre entonces el tiempo se aprovecha cuando nosotros andamos en luz cuando nosotros andamos en luz como decía el apóstol y andar en luz lo que significa es manifestar a Cristo en todo lo que tú hagas andar en luz significa que tú la luz de ustedes como dijo Cristo alumbre a los hombres o sea la luz de los evangélicos debe alumbrar a los hombres no entenebrecerlo hay evangélicos que parece que no han leído que Cristo dijo que nosotros somos la luz del mundo que tenemos que alumbrar a los hombres y usted dirá pero usted vino a atacar a los evangélicos no yo vine a decir a los evangélicos lo que dice la Biblia que hay que andar como hijos de luz ay si si haciendo cosas deshonestas tú no andas en luz aleluya manifestando tu pecaminosidad tú no andas en luz no pero manifestando a Cristo y su amor y su misericordia aleluya andamos en luz Jesús dijo en una ocasión y habla de una parábola de un de un samaritano había muchas personas que pasaron por un hombre que estaba tirado en la calle medio muerto medio muerto y que pasa que pasaron un sacerdote no pasó nada no le hizo caso pasó otro un levit no le hizo nada pero pasó un samaritano ay el buen samaritano oye un samaritano se necesita un samaritano aleluya un samaritano pasó y entonces la Biblia dice que el samaritano tuvo piedad y lo llevó donde tenía que llevarlo ay los hijos Jesús necesita samaritano en este tiempo parece mentira que debieran ser judíos y debieran ser hebreos pero Jesús necesita samaritano como ese en este tiempo gente que le duele el dolor del otro gente que cuando tengan un vecino a su lado y el vecino está enfermo vayan y le lleven una sopa porque hay mucha gente que va a orar a la casa y los calderos vacíos yo vine ahora con los bolsillos llenos de dinero tiene la obra tiene la obra no, no, no aprovecha el tiempo haciendo el bien ay sí para que te vaya bien aleluya y una de las cosas que me llama la atención es que el apóstol Pablo dice cuál es la manera de nosotros aprovechar el tiempo y una de las cosas que me llama la atención es que dice que no seamos insensatos si no entendido de cuál es la voluntad de Dios la voluntad de Dios está manifestada en su palabra su era de ahí no tiene sentido la vida la palabra de Dios manifiesta cómo se aprovecha el tiempo y dice que seamos entendidos la palabra entendido significa manifestar lo que Dios quiere que nosotros hagamos y dejar de hacer lo que Dios no quiere que nosotros hagamos ay Dios aleluya gloria a Dios mucha gente están en este tiempo muchos eruditos entre comillas hablando de la sana doctrina y yo le digo una cosa yo prefiero mejor la doctrina sana que la sana doctrina ay cómo así cómo así la doctrina sana es la que está sana de la Biblia y la sana doctrina es la que tú quieres sanar es la que tú quieres profundo la que tú quieres inculcarle a tus seguidores es tu dogmatismo no 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 el dogmatismo es un sinónimo de la sana doctrina que le llaman en este tiempo pero la sana doctrina o la doctrina sana es la de la Biblia la doctrina de Cristo la doctrina del amor de la misericordia de la bondad la doctrina que no critica a nadie por cómo se viste por cómo actúa repítelo esto está serio el tiempo se aprovecha practicando la doctrina sana de Cristo el tiempo se aprovecha manifestando el amor de Dios en cada una de las cosas que te lo haga el tiempo se manifiesta no mirando a tu hermano ni juzgándolo o así la Biblia dice Cristo hablando Mateo capítulo 7 que no juzgue a tu hermano porque tú primero tienes que sacarte la viga de tu ojo cuando yo hablo así Cristo lo que está diciendo es no te me tape con apariencias que tú eres santo que tú tienes santidad y que tú tienes sana doctrina no te tapes con eso porque los pecados del corazón salen dijo Cristo ahí salen los malos pensamientos las maquinaciones los adulterios las fornicaciones no es de la ropa ni de la apariencia es del corazón lepra Dios mío ¿por qué yo digo esto? porque el Espíritu Santo me está moviendo a decirle a ti que me está escuchando amigo cristiano y amigo que me está escuchando que la manifestación de Cristo no se manifiesta valga la redundancia en la apariencia de un hombre porque yo estoy con este traje aquí pero en la Cámara de Diputados hay muchísimo sinvergüenza y andan con trajes también lo que quiero significar que el tiempo se aprovecha cuando tú manifiestas el amor de Dios en cada uno de tus amigos de tus hermanos dice Pablo hablando que bendigan y no maldigan y Cristo dijo una palabra que me marcó para siempre dice si tu enemigo tiene hambre dale de comer si tienes sed dale de beber porque ascuas o vergüenza se manifiesta sobre su vida aprovechen el tiempo mis amados que me están escuchando con la manifestación de la gloria de Dios en sus vidas con el amor con la misericordia y una de las cosas que Cristo quiere que nosotros hagamos es esta no se embriaguen con vino en el cual hay disolución aleluya sino antes bien sean llenos del Espíritu Santo gloria a Jesús sean llenos del Espíritu Santo el Espíritu Santo te guía a toda verdad y a toda justicia el Espíritu Santo te corrige el Espíritu Santo te santifica el Espíritu Santo te llena el Espíritu Santo te guía el Espíritu Santo te corrige para que te vaya bien todos los días de tu vida sean llenos del Espíritu Santo con la manifestación gloriosa de hablar en lengua con la manifestación gloriosa de amar con la manifestación gloriosa de caminar junto a Jesús ¿saben una cosa? si quieres ver días buenos refuera tu lengua del mal y tu labio de hablar engaño no camines sin Cristo no camines sin su amor no camines sin su misericordia el tiempo se aprovecha caminando con Cristo el tiempo se aprovecha actuando como Cristo el tiempo se aprovecha mirando lo que Cristo miró y dejando de mirar lo que Cristo no miró aleluya aleluya el tiempo se aprovecha cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios que es agradable y perfecta el Espíritu nos lleva a toda verdad nos lleva a toda justicia la verdad es Cristo y la justicia es Cristo también o sea que el Espíritu todos los caminos conducen a Cristo me voy pero no lo dejaré solo dijo Cristo dejaré un consolador el Espíritu nos consuela si amigo que me esté escuchando si tú necesitas consuelo si tú necesitas que la emoción que te está embargando se quite acércate a Jesús amén 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 que su Espíritu Santo te guiará que su Espíritu Santo te ayudará a aprovechar el tiempo que su Espíritu Santo te guiará a toda verdad y a toda justicia el Espíritu de Dios está presente en todo lugar aleluya gloria a Dios aprovechando el tiempo si y otra cosa que me llama la atención del apóstol Pablo desáltelo que es la que mi favorita hay un secreto en andar en luz si hay un secreto en andar en amor hay un secreto en ser entendido y hay un secreto en no enbregarse con vino sino ser lleno del Espíritu Santo pero dice más adelante dando siempre hablando entre vosotros con salmos con himnos y cánticos espirituales aleluya dando siempre gracias a Dios por todo gloria a Jesús y alabando al Señor en vuestros corazones aleluya el secreto bien guardado que tiene el apóstol Pablo para enseñarnos a aprovechar el tiempo es aleluya cantando himnos salmos y cánticos espirituales gloria a Jesús te voy a dar un dato 38 mil levitas habían en el templo de Salomón 4 mil estaban escogidos para cantar solamente 38 mil levitas habían en el templo de Salomón y 4 mil le dijo Salomera tú no tienes que hacer nada ni un giere ni diácono ni predicador ni nada tú solamente vas a cantar ustedes solamente van a cantar ¿sabe por qué? a Dios le agrada tanto la adoración a Dios le agrada tanto la alabanza a Dios le agrada tanto los cánticos espirituales aleluya que Él dice que Él adora y ama los frutos del labio que bendigan y glorifiquen su nombre los frutos del labio son la alabanza los frutos del labio son los cánticos espirituales y sabe una cosa es tan importante la alabanza que Dios en su libro la Biblia la palabra de Dios hay un libro que tiene 150 capítulos y no solamente eso sino que son salmos y la palabra salmos significa cánticos significa adoración y sabe una cosa Dios importantiza tanto el cántico que escogió el libro más grande de la Biblia para que nosotros lo adoremos era el dignario de gloria de los israelitas los salmos 150 salmos cantados por diferentes hombres como David como Asaf y un sinnúmero de hombres hasta Moisés que vio un salmo por si no lo sabían entonces lo que me llama la atención de esto es que la Biblia dice que canten alabanza si alguno está triste ore y si está contento cante alabanza hay que cantar porque así se aprovecha el tiempo cuando nosotros cantamos el enemigo sale huyendo de nuestro lado cuando nosotros cantamos hay liberación cuando nosotros cantamos a Dios hay exaltación de su nombre cuando nosotros cantamos hay esperanza cuando nosotros cantamos hay gozo y cuando nosotros cantamos es cambiado nuestra tristeza por gozo y por alegría aprovechen el tiempo cantando y adorando a Dios aprovechen bien el tiempo alabando a Dios aprovechen bien el tiempo yendo a la iglesia ay 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 Cada vez que yo digo eso me duele, cuando voy a ir a la iglesia. Oh, porque la gente no quiere ir a la iglesia. Aún los evangélicos no quieren ir a la iglesia, los evangelistas no quieren ir a la iglesia, la mayoría. Espera a este pastor, explíqueme eso, los evangelistas siempre tienen un cuento y dicen que van a esta parte, que no tienen actividad y no van a la iglesia. Espera a ese pastor. Están aprovechando el tiempo así ellos. Pastor, que no tienen predica, no tienen compromiso. No tienen compromiso ni nada. Y dicen que tienen un compromiso para no ir a la iglesia. Para no ir a la iglesia a alimentarse. No, 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 porque ya ellos están alimentados, según ellos. Ya ellos no necesitan que los hermanos ni oír mensajes de nadie, porque ya ellos lo tienen todos. No están aprovechando bien el tiempo. Claro que lo están desaprovechando, hermano. Los pido. Alábalo. Entonces, lo que quiero significar contra ti, evangelista, que me está escuchando. Ay, sabio y humilde de corazón para que encuentre descanso para vuestras almas. Dios es un 11.29 de Mateo. Los evangelistas de este tiempo deben saber que en la iglesia es que está el alimento para el alma. En la iglesia es que nosotros nos reunimos para conocer. Alguien viene con una revelación diferente a la que nosotros tenemos. Alguien viene con una palabra para ti que tú la necesitas. Sí, sí. Porque todos necesitamos de la palabra. Congrégate. Congrégate. Aprovecha bien el tiempo y agrégate. Y a ti, amigo, que me esté escuchando, aprovecha bien el tiempo y ve a la iglesia. Aprovecha bien el tiempo y ama a tus hijos. Aprovecha bien el tiempo y ama y honra a tu esposa. Aprovecha bien el tiempo, amigo, que me esté escuchando. Y ponga a Cristo en primer lugar para que te vaya bien todos los días de tu vida. Aprovecha bien el tiempo, hermano y amigo, que me esté escuchando. Y reconoce a Jesús en todos tus caminos para que te vaya bien, porque si no, no te va a ir bien. Fuera de mí, nada pueden hacer, dijo Jesús. Jesús, el tiempo se aprovecha cerca de Jesús. El tiempo se aprovecha cuando nosotros manifestamos el amor de Dios en nuestras vidas con las demás personas. El tiempo se aprovecha cuando nosotros no odiamos. El tiempo se aprovecha cuando no menospreciamos. Ay, Dios mío, ya doña la cosa. No, no, no. Cuando no menospreciamos. ¿Cuánta gente menospreciando a otros? No, porque yo predico mejor que eso. Yo no voy a esa iglesia, porque esa iglesia está muy fea. Yo no voy a esa iglesia, porque esa iglesia no hay mucha gente. Desaprovechando el tiempo. Ay, 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 ay. Yo no voy a esa iglesia, porque esa iglesia no tiene una estructura bonita. No está a mi nivel. Ah, no está a tu nivel. ¿Sabe lo que dice las palabras? Jesús hablando. Que Juan Bautista era el hombre más grande que ha dado esta tierra. Pero el más chiquito allá en el cielo es más grande que él. Simple. Simple. ¡Qué fondo! Juan Bautista era el más pequeño de todos. Era el más grande aquí, parido por mujer. Y allá arriba, el más chiquito, más grande que él. En otras palabras, tú que te crees que tú eres grande, que tú no puedes explicar en un barrio, que tú no puedes explicar en una iglesia, que tú eres el que más sabe, el profeta, el ungido. Te digo una cosa. Si tú, amigo que lo esté escuchando, para el que ador, evangelista, que lo esté escuchando, y tú no bajas a la gleba como bajaba Jesús. ¿Cuándo usted verá a Jesús metido en banquete grande, que no sea con los discípulos haciendo algo? No, 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 no. Para todos esos son los niveles. ¿Los a los niveles? Porque Cristo no conocía esas palabras. Dios mío. Ningún nivel. Esto está serio. ¿Por qué fue lo que usted vino a decirme? Que aprovechen el tiempo. Aprovechen el tiempo. Aprovechen el tiempo y hagan las cosas que tienen que hacer. Y cuando la tengan que hacer, háganla bien, para que le vaya bien. Valga la redundancia. Así que yo quiero terminar esta parte de esta. Esta parte aquí. Quiero terminarla de decir algo a ustedes. Miren. Ustedes deben saber que el tiempo es oro. Y que el tiempo se aprovecha haciendo las cosas bien hechas. Si ustedes creen que van al cielo haciendo la voluntad de ustedes, se equivocaron. Si ustedes creen que van al cielo, los amigos que me están escuchando, si creen que van al cielo haciendo teteo y haciendo fiesta y haciendo muchas cosas. Aquí hay un problema ahora mismo. ¿Cómo? En República Dominicana, en la pandemia, se aumentó el consumo de droga. Yo no sé dónde la consiguieron, porque no estaba todo cerrado. ¿Qué pasó ahí? Están aprovechando el tiempo. Parece piedra por el maná. Están aprovechando el tiempo los jóvenes, comprando drogas, jóvenes de nueve años, vendiendo drogas en diferentes barrios. Armados y de todo. Y armados. Aprovechen el tiempo. Y ustedes padres, si ustedes quieren hijos, probo, y hijos honestos, sean ustedes honestos. Sí. Si ustedes quieren hijos, que sean un ejemplo a la sociedad, comiencen con ustedes. Sí, sí. Porque el tiempo se aprovecha, comenzando por el tronco, para que las ramas nazcan y crezcan. Guau. De buena manera. Sean ejemplos ustedes en todo, para que sus hijos los sigan. Porque los hijos siguen los pasos de los padres. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Muy tremendo. Hablar de aprovechar el tiempo, tiene que ver consigo, con un buen manejo, de las informaciones, que tú puedas dar en un momento. Sí. Por ejemplo, nosotros como ministros del Señor, debemos de aprovechar la oportunidad que tenemos, de hablar y exponer la palabra del Señor. Hay gente que en su exposición de la palabra, no aprovechan el tiempo de ministrar la palabra santa del Señor. Amén. Que solamente ellos se van en motivación, otros se van en odio, porque hay dos extremismos, pastor. El primer extremismo son las gentes que quieren representarte, y que la sana doctrina, pero con dentro tienen rencor. Y el segundo extremismo son las gentes, que son tan libres, que han entrado en un mundanalismo. Y cuando se paran en un altar, solamente comienzan a expresar, los, el sentimiento, o la mentalidad. Lo que la gente quiere oír. Lo que la gente quiere oír. Pero no se van a la palabra del Señor. Y cada vez que tú te paras en un altar, y tú solamente expresas tu dogmatismo, y no lo que la palabra está diciendo, tú no estás aprovechando bien el tiempo. Charles Spurgeon dijo, escucha esto. Deshace eso. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, dijo lo siguiente. Atención predicadores, dijo Spurgeon. Si ustedes van a predicar en un sermón, y no tienen a Cristo el sermón, devuélvanse a prepararlo, que ustedes no llevan nada. Ay Dios mío. Sí, sí. Si ustedes van a predicar un sermón, y no tienen a Cristo, devuélvanse a prepararlo. Claro. ¿Cómo tú vas a venir aquí a este escenario, a predicar disparate? No, aquí tú tienes que predicar la palabra de Dios, y la palabra de Dios es viva y eficaz, más constante que toda espada, de doble filo. La palabra de Dios se debe manifestar en cada uno de nosotros, porque nosotros somos predicadores de la palabra, no de lo que nosotros queremos. Entonces, a mí me llama la atención, que es verdad lo que tú dices, hay un extremismo. Sí, un extremismo de las dos partes. De las dos partes. Y es una batalla, porque el enemigo aprendió algo de Dios, pastor. Sí, claro. Porque el enemigo las cosas buenas, la toma. Sí. Y la contarreta en contra de nosotros, por ejemplo, la palabra de Dios establece que en el momento, que Nimrod quiso establecer la torre de Babel. Sí. Dice que, para representar lo que es el humanismo. claro. La grandeza del hombre. Dijeron, vamos a crear una torre. Vamos. Que llegue hacia allá, hacia el cielo, que no tenga límite. Pero lo que me impresiona es que Dios dijo, baquemos y confundamos, ¿qué? El lenguaje del hombre. Entonces, lo que Dios dijo, bueno, si el hombre lo dejo, que se mantenga en un mismo lenguaje, va a acontecer algo con el hombre, es que va a llegar, porque yo puse algo dentro de él, que lo que él se proponga, y si están unidos, lo pueden lograr. Amén. Lo voy a confundir. Sí. El enemigo dijo, bueno, yo voy a tomar esta parte que Dios tomó, y yo voy a entrar dentro de él. Aleluya. Porque desde afuera no lo puedo contrarrestar. Aleluya. Yo tengo que entrar desde adentro. Incluso, a nosotros no nos duele que un impío, un inconverso, hable mal de nosotros. A nosotros nos duele cuando gente de nuestra propia elite, nuestro soldado, de nuestro propio soldado, de nuestro propio ejército, nos están golpeando. Pero usted ve que cuando una gente se para en un altar, comienza a tirarle la mundanilidad. El otro que es mundano, comienza a tirarle la santidad. Entonces, ¿qué es lo que el enemigo está haciendo? Nos está dividiendo dentro de la iglesia, y por eso no podemos ser efectivos en lo que estamos profesando. A ver a eso, no aprovechamos. Y no estamos aprovechando. No, no, lo estamos perdiendo. Es verdad. Sí. Por eso el sermón que Dios me dio fue para eso. Yo le pregunto, ¿qué digo aquí en esta poderosa plataforma? Que aprovechen el tiempo a la gente. Te digo una cosa, mira, la palabra santidad, que es muy manoseada últimamente, y muy desacredita y distorsionada, la palabra santidad, lo que significa es apartamiento para Dios. Sí. Una persona santa, es una persona apartada del mundo para Dios. Entonces, la santidad consiste en la manifestación de Dios en todo lo que tú hagas. Guau. Esa es la santidad. El mundanalismo, al que te refieres, es personas que no han entendido que hay una norma establecida por la Biblia. Sí, sí. Y las normas establecidas por la Biblia son que tú tienes que, tú sí seas así y tú no seas no, que si el amén es amén, y que si no es amén, no es amén. En otras palabras, la modernidad o la mundanalidad. Mundanalidad, porque una cosa, nosotros somos modernos. Sí, sí, claro. Pero no somos mundanos. La mundanalidad es la manifestación del mundo en la iglesia. Sí, sí. O sea, hay gente que quieren llevar el mundo a la iglesia. Sí, sí. Pero no digas de ropa, porque a mí no me ven con eso. En todos los sentidos. En todos los sentidos. En con su maña, en con su maña, con sus malas actitudes, con su odio, con su rencor, con su chisme. Eso es mundanalidad. Sí. Claro. ¿Me repetirá? No, 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 claro. Con su chisme, con su odio, con su celo, con su celo ministerial. Claro. Pero hay pastores que están, que tienen un celo ministerial extremo en diferentes lugares. Entonces, esas son acciones del mundo. Pero claro, eso es mundanalidad. Hay pastores que no se juntan con otros. Es más, te voy a poner un ejemplo. Ay, Dios mío. Mira, hay un pastor que yo lo amo muchísimo. Cuidado. Y lo bendigo con toda bendición. Pero él le preguntó a una miembro nueva de mi iglesia que donde yo estoy, que yo no sueno, que yo no estoy sonando por ningún lado. Yo no tengo que sonar aquí, en el cielo. Pero es en el cielo que yo tengo que ser. Que Cristo diga, mira, hay un hombre ahí que me ama. Hay un hombre que tiene una familia poderosa que yo le formé. Hay un hombre que me ha dejado todo para servirme. Hay un hombre que ama aún hasta a sus enemigos. Eso es lo que yo quiero que Cristo diga a mí. Aprovechar el bien en el tiempo no tiene que ver con el nivel de fama que tú tengas. No. Sino con el éxito. Nivel. El éxito ministerial que tú tengas. Y el éxito ministerial no se mide por la publicidad. No. Si no se mide de lo que tú estás haciendo efectivo en lo que estás haciendo. Sí. Hay gente que pueden tener fama, Javier. Aleluya. Pero tú ves que ellos no están siendo efectivos en lo que están haciendo porque están llevando un mensaje distorsionado. Incluso, hay gente que están siendo prosperados y diciendo que tienen éxito como evangelista cuando Dios los llamó como pastor. Aleluya. Están haciendo la obra pero no están cumpliendo con el propósito de Dios en la tierra. Aleluya. Es un punto muy importante y es un punto muy importante. No estaba aprovechando bien el día. ¿Sabes? ¿Sabes? Pastor. Aleluya. Siguiendo en esta misma secuencia Aleluya. Aprovechar bien el tiempo. La Biblia registra en el libro de Isaías capítulo 6 que en un momento determinado Isaías dice en el año que murió el rey Usías Sí. Vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Y sus faldas cubrían el templo. Me sorprende y es que Isaías dice que cuando él ve la santidad de Dios Santo. Él se sorprende. Cuando tú comienzas a comparar tu santidad con la santidad de Dios tú comienzas a aprovechar el tiempo. Aleluya. Hay gente que están perdiendo el tiempo comparando su santidad con la del Madero. Ay Dios. Aleluya. Gente que andan descalificando a alguien quizás porque no tiene la misma apariencia o el mismo estatus que ellos. Ay santo. Alguien que sabe quién lo llamó que sabe quién es Dios no anda comparando los tiempos porque cada persona tiene un tiempo indicativo en su vida. Sabes que hay tiempos que llegan para marcar un antes y un después. Y si tú no aprovechas ese tiempo nunca jamás en la historia será igual. La Biblia dice que una mujer llamada Noemi en un momento determinada producto de un mal tiempo ella sale corriendo. Gente que lastimosamente están perdiendo el tiempo en el que dirán. Gente que Dios quiere levantarlo y simplemente porque alguien le dio una palabra negativo simplemente porque alguien le dijo que no puede. O sea sin importar lo que te digan aprovecha el tiempo este es el momento este es el momento pastor donde Dios quiere trabajar con los jóvenes y los jóvenes están enfocados tanto en lo que el sistema puede ofrecerle. Cuántas veces el sistema de cosas de este mundo tiene a los jóvenes esclavizados el sistema de este mundo le está ofreciendo demasiadas ofertas a los jóvenes increíble y todas las ofertas que le está ofreciendo son antidios todas las ofertas y atención joven que me está escuchando mira tú que estás pasando por un momento difícil ahora mismo que nada te llena que tú a la discoteca y al otro día está vacío que tú tienes una novia después quieres cambiarla por otra a ti que los vicios te tienen arropado te digo una cosa tú estás perdiendo el tiempo te digo algo tengo una solución para tu vida en esta hermosa hora ven a Jesucristo amén él te va a ayudar con tus cargas él te va a quitar todas las cosas que te hacen daño porque todas las cosas que están haciendo los jóvenes en este tiempo le hacen daño el que no cuida el templo Dios lo va a matar a él dice la Biblia así mismo es verdad lo que dice la Biblia si tú no cuidas tu tiempo Dios te va a matar a ti en otras palabras lo que quiero significar con esto es que nosotros tenemos que aprovechar el tiempo haciendo las cosas como debemos hacerlas y no como el sistema nos está ofreciendo hay muchas jóvenes ahora de 14 años embarazadas hay muchas que tienen hasta 10 años que han salido embarazadas hay otras que han sido violadas a temprana edad y su vida ha sido destruida hay muchas jóvenes que se han ido a la prostitución porque no tienen salida pero te tengo una salida es Jesús la salida que yo le tengo a todo el que tiene problemas en este tiempo es Jesús vengan a mí dijo Jesús todo el que tiene problemas lo que tiene dificultades que yo lo haré descansar y lo voy a enseñar aprovechar bien el tiempo aproveche bien el tiempo ministro hombre de Dios que tiene el ministerio aproveche el tiempo estudiando la palabra del Señor orándose formándose formándose también porque hay un punto que nosotros como creyentes debemos de saber que la parte espiritual es muy importante es la que nos conforma a nosotros pero también si vinimos al evangelio conocimos a Cristo debemos ser ejemplo en todo no solamente la parte evangélica la parte espiritual sino en la parte social en la parte humana tener principios tener valores preocuparse por formarse si usted llegó al evangelio y no sabe leer la biblia no sabe leer no sabe nada procure apuntarse en alguien que lo enseñe a leer la palabra que la gente diga wow no solamente Cristo lo cambió en lo espiritual sino que lo preparó aleluya y lo va a llevar a otros lugares porque hay que aprovechar bien el tiempo pastor Dios le bendiga y le guarde la paz de Dios como usted un privilegio tenerle aquí estamos igualitos le digo algo hay muchos ministros muchos ministros que son llamados por Dios pero la biblia dice que el ministro tiene que ser apto para enseñar hay ministros que no saben leer bien la biblia yo les recomiendo lo mismo que usted dice me adhiero a su petición de que vayan a un lugar donde puedan no importa buscar ayuda que lo ayude a entender la biblia porque usted no puede enseñarle a alguien si usted no la entiende la biblia atención si usted no sabe leer usted no puede enseñar así de simple pastor usted está haciendo muy fuerte lo que pasa es que estamos aprovechando el tiempo y el tiempo se aprovecha preparándonos para toda buena obra prepárense mis amados ministros si usted no sabe no tiene conocimiento bíblico busque un hermano que lo ayude y estudie los dos y vaya a un instituto bíblico vaya fórmese fórmese aprovechen el tiempo mis amados pastores porque yo le digo tanto a los pastores porque yo los amo a todos porque le hablo tanto a los evangelistas porque quiero que se enderecen porque hay muchísimos que están torciendo y nadie torcido va por el cielo vamos a hablar un segundo tema después pastor fue un privilegio tener de aquí Dios le guarde y le bendiga Dios te bendiga esta fue otra entrega de tu plataforma Excelencia Cristiana Televisión en el segmento saliendo del anonimato no te olvides activar la campanita y suscribirte y poner en la caja de comentarios aprovechando bien mi tiempo Dios te guarde y te bendiga salón Excelencia Cristiana Televisión tu canal de conexión con Dios de intimidad y avivamiento para tu vida tú que esperas liberación sanidad y manifestación de la presencia de Dios esta es tu plataforma un canal que transforma cada segundo en revelación ministrando la palabra de Dios todos los días síguenos en nuestras redes Excelencia Cristiana Televisión esta es tu plataforma transforma que transforma en la caja de Dios